ahora como están amigos de youtube y bueno yo soy apóstol y bueno estamos con un nuevo video para el canal así que bueno estamos con un nuevo video para el canal así que bueno el tema de hoy es el revisador del ipod el ipod del sexta generación que bueno es un dispositivo de apple así que bueno te invito a que me acompañe estar revisando de este dispositivo no eche el unboxing pero pronto la de hasta que encuentre su caja porque uno cuando lo compré hace como un mes no encuentro nuestra casa así que bueno cuando lo encuentre haré un unboxing y bueno te invito a que te suscribas este canal para más vídeos así bueno también te recomiendo a que le des like a mi fanpage que bueno la falta de encontrarías como tu amigo a porro y bueno también sigan en mi twitter como arroba charlequite 5786 y bueno también este sigue en mi instagram como charlequite 577 y bueno también en mi snapchat como charlequite 576 y bueno este nada más que decir pues arrancamos conmigo y bueno antes de empezar a darle el like comenta que te parece el vídeo que opinas y bueno pues también empezamos con el vídeo y bueno pues en lo que vamos a empezar con el diseño vale así que bueno en la parte no sé cómo sería superior ok en esta parte derecha este no trae nada como se logra ver aquí no trae nada no trae nada ni un botón y bueno por la otra parte izquierda está y bueno pues a mi youtube en la parte izquierda izquierda aquí nos encontramos con ahora listo para el equipo aquí está el botón los botones de subir y bajar como alguien llamar más y menos y bueno pues en la siguiente parte de arriba o sea en la parte superior está el botón de apagado encendido y reposo lo que único que nos encontramos en la parte superior de arriba y en la parte superior de abajo nos encontramos con con el control mini jack de 3.5 milímetros para para los audífonos y la entrada al lightning que es ésta y éste una bocina o el altavoz posdata el bb está grabando conmigo no sé si les agrada el debate y bueno aquí en la caja de comentarios comenta si te gusta que el debate me esté acompañando en mis vídeos comentar jiji y bueno ahora sí ya sigamos con el vídeo y bueno mi youtube en lo que es la parte de enfrente no sé cómo se le diga este pues nos encontramos con una cámara de 8 megapíxeles cámara eyesight y bueno este pequeñito no sé si alcanza a ver es el micrófono y bueno aquí está el flash led no es doble flash como tiene el iphone 5s el iphone 6 el iphone 6 plus el iphone 6s y iphone 6 6 plus y bueno aquí está la esta bandita para los que se pregunten qué es esto es una banda para el wifi y bueno pues por la pantalla es una pantalla de 4 pulgadas y se me olvidó la cámara de 8 megapíxeles y bueno la cámara 8 megapíxeles es cámara eyesight como les digo este tiene una apertura de 2.4 tiene autoenfoque estén las fotos panorámicas pueden ser hasta de 43 megapíxeles este graba en 1080p que más que más enfoque y creo que nada más bueno hay más información en la pero ya se me olvidó lo que voy a decir pero bueno este ahora vamos con la pantalla bueno ahora sí con la pantalla a que volviéndose bueno este es una cámara de la cámara frontal es de 1.2 megapíxeles tiene apertura de 2.2 2.2 este y graba en 720p o sea hd este puede tiene autoenfoque tiene modo ráfaga la de tanto la frontal como la de la la de adelante este también tiene ráfaga y bueno ahora sí vamos con la pantalla la pantalla es de 4 pulgadas este tiene tecnología ips witscreen multi touch es una resolución de 1136 por 640 que da una densidad de 326 píxeles por pulgada y bueno la pantalla tiene varios píxeles como tiene el iphone 5s tiene ahora vamos con lo que sería el software ya no vamos a estar con la parte física el software tiene procesador el a8 del iphone 6 y del iphone 6 plus tiene este el procesador de movimiento el m8 que también tiene el iphone 6 y el iphone 6 plus y bueno este también tiene lo que es el ios 9 que también lo tiene el iphone 6s y el iphone 6s plus y el tanto como el iphone 6 y el iphone 6 plus y uno también tiene que más tiene una batería de 1040 mil 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 46 miliamperios este te dura como un día dos días la batería sinceramente este para lo que es vídeo te dura para por ejemplo para ver vídeos en youtube de mis vídeos este jaja y bueno para ver los vídeos te dura como unas 48 horas y bueno para lo que es el reproducimiento de audio y este de audio te dura unas 46 48 horas en audio porque o sea para eso está hecho el iphone no para música y bueno para lo que es este de videojuegos ese es un programa difícil este es bastante potente déjenme decir que tiene un lleno de ram y bueno este vídeo está loco está loco está loco el vídeo este bueno con ella este pues para los juegos te duran las 4 horas por ejemplo yo tengo el mid for speed no de max y bueno ese me dura como 4 horas jugando si lo cargas al 100% a medias te dura como 2 horas y bueno este que más pues tiene conexión wifi tiene bluetooth 4.2 me parece este también tiene espérame y bueno tiene este pequeño adornito no sé si se alcanza a ver y bueno no sé si se alcancen a ver esto como que plateadito el botón el cuadradito para los que tengan el ipod 6 este adornito o detallito nada más está disponible para el color dorado plata o el silver como quien llamar yo tengo el silver y para él este perdón por la grosería es que ustedes olviden de la grosería eh bueno este bueno este detallito no más lo tiene el ipod 6 del color golf o sea dorado este también el silver y en negro este detallito como que plata aquí está eso es el detallito a pesar de que no tenga el touch id si tuviera el touch id este pues estaría un poco más caro no sinceramente pues touch id pues nada más voy a digitar que me importa el touch ahora touch id y bueno es pues eso es todo el revisado del ipod 8 y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy bueno espero que te haya gustado así que bueno ese es mi hermano el que está haciendo la manita y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado y ya sabes que déjame tu me gusta y bueno aquí en la caja de comentarios comenta que te pareció el vídeo y bueno y tú qué opinas quiero saber tu respuesta y bueno también déjame este tu like a mi fanpage sígueme en mis redes sociales con el vídeo te los dejo aquí abajo en la descripción aunque bueno oídale y bueno también perdón por decir una grosería es que pensé que bueno es que se olvide la grosería es que dijo una grosería no se si alcanza escuchar y bueno es porque me doy y bueno recuerda que si quieres que te mande saludos puedes publicar en mi fanpage o puedes este publicar en instagram puedes ahí publicar apple droid o chat y mandame saludos y bueno te mandaré saludos y bueno te mandaré saludos si publicas en mi fanpage o en mi instagram y bueno que mi instagram la liberación mis fotos y bueno pues comparte mi vídeo en tus redes sociales y también comparte con las redes que tú quieras y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy como les dije y bueno recuerda que espero que te haya gustado un revisado del iphone 6 y bueno es un nuevo dispositivo de apple y bueno para ser para ser un iphone 6 este está el rango del iphone 6 el iphone 6 plus del iphone 5s del iphone 5d bueno le gana al iphone 6 pero está el rango del iphone 6 y bueno te recomiendo el iphone 6 y 64 y 128 y bueno es el primer iphone 6 que saca la kkk dice no hay un aviso y está loco chiquense con tan loco odios Oh, Dios santo Le gusta el sí ¿Quieres hacer sexo conmigo? ¡No! No quieres hacer sexo conmigo Y bueno, pues ahora sí la posdata Bueno, aviso, amigos Esta posdata es de un aviso Este, bueno, el aviso es que De, oyes No, el día Hoy es lunes Este, ay, que fue el lunes Me da flajera, me da hueva entera No sé Ay, sí, qué hueva para subir No sé, pero es lunes, o sea, amigo, es lunes O sea, que oye El aviso es que De lunes para el domingo No, de lunes para Sí, de lunes para domingo Estaré subiendo videos seguido Nada más de lunes a domingo Porque, bueno, ya la otra semana Pues voy a tener exámenes Así que no voy a No, no voy a A subir videos Porque son exámenes Y bueno, me tengo que esforzar mucho Y bueno, ahora sí Me tengo que esforzar mucho Me tengo que aplicar Y bueno, pues Nada más de lunes Esta semana Nada más esta semana De lunes a domingo Voy a estar subiendo videos seguidos Así que, bueno Alex está saliendo de la cámara Este Así que, bueno Este Nada más estaré subiendo videos seguidos De lunes a domingo Nada más esta semana Pero ya la otra Ya no voy a subir Bueno, tal vez sí suba Bueno, no voy a subir No lo creo Porque, bueno Es época de exámenes Así que, bueno Tengo que aplicarme Así que, bueno Bueno, yo salía por el otro hoy Adiós